No suena No suena No suena No suena Hoy no hay video No suena No suena Estaba apagado Estaba apagado ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No me gusta como suena No suena Como a mi me gusta No me gusta como suena Hola si es ¿Qué tal va el tema? A mi el tema me va muy bien Bueno, ahora que ya suena en el video de hoy os quiero contar como he empezado una composición hace un tiempo que es la siguiente os toco un poquito, está sin acabar y y y y y y y y Bueno, este sería el tema principal, digamos de la composición y aquí lo que ocurre es que digamos que empieza demasiado de golpe, súbitamente y pienso que le haría falta una introducción esto es como si vamos a ver una película al cine y de repente y de repente empieza la película ya con toda la trama disparada sin un porqué sin una introducción que nos haga entender un poco mejor qué es lo que va a ocurrir o qué es lo que está contando esta película pues en la música ocurre igual normalmente lo más lógico es que haya una introducción previa que dé paso al tema principal ¿no? entonces aquí os he enseñado ese tema y he pensado que una posible introducción va a ser algo peculiar ¿por qué? porque en la mano derecha la parte de la melodía solo voy a hacer una misma nota una sola nota pero sin samba sería y diréis pero Mako esto es muy simple no tiene mucho contenido no es muy lógico y sí así sería lo que pasa que vamos a invertir los papeles y le voy a dejar la melodía a la mano izquierda a los graves a lo que normalmente sería la armonía y aquí la melodía lo vamos a invertir y en la parte de los graves lo que voy a hacer es la melodía y voy a dejar aquí esa sola nota introductoria quedaría de la siguiente manera voy a hacer la intro y y luego continúo un poco con el tema que como os decía antes está sin acabar ¿de acuerdo? vamos allá 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 no vamos allá vamos allá vamos allá bueno a grandes rasgos ese es el tema perdona por los fallos que los tiene la ejecución Pero bueno, le falta mucho trabajo Pero bueno, era el detalle un poco del tema de la intro Que os quería comentar, que era curiosa Porque es con una sola nota, pero sin samba Y bueno, esto ha sido todo por hoy Espero que os haya entretenido Y ya nos vemos en el próximo vídeo Chao, si es Gracias